¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo, multiinformativo, chismosón, con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional, ¿qué tenemos? Pues ándale pues, que vamos a hablar de más películas de videojuegos que están en camino, que más que nada también es como una actualización, porque de muchos de estos proyectos se anuncia y después poco o nada se sabe, y aquí vamos a actualizar muchos de los que se han anunciado detalles nuevos y alguno que otro que quizás no estaba usted enterado que venía en camino. Después tenemos la segunda parte de los actores complicados de este año 2024, que muchos también dirán, pues ¿por qué no los contratan, no? Y ahora tiene sentido, porque son difíciles. Y está este caso de Sheldon, ¿no? Que es Jim Parsons, que dirán, pero pues el güey se ve que es bien buena onda, pues nomás se ve, güey. Y mi Megan Fox también, y bueno, muchos más, así que hay mucho chismorreo aquí. Y por último, en el tercer segmento, tenemos noticias rápidas como que siguen filmando los Cuatro Fantásticos. Se supone que ya habían terminado, pero no, se vinieron acá, a los Uniteds, para terminar la película. Y salió la luz que, muy sabiamente, McKenna Reeves ha mandado volar varias veces a Disney con ofrecimientos de proyectos. Esto me suponía que había pasado, pero no quedaba claro. Ahora salió la luz que efectivamente, él los ha mandado volar a Disney y a Marvel Studios. Curioso. Entonces, esto y más. Chismorrongo, tenemos muy sabrosongo, muchísima información, muy buena que contar. Así que vamos a dar una besa directamente a Chismorrongo. Ya la información, vámonos. Como sabrá en la industria del cine, bueno, no sabe qué hacer, güey. Sobre todo para los siguientes años. Así que, ¿qué hacemos? Pues la manera más fácil de hacer dinero, como dice John Connor, dinero fácil, es utilizar conceptos que ya funcionan. Como en este caso, como los videojuegos, que tienen un montón de público que los consume, aunque no necesariamente es una base similar al cine, es diferente. Pero en fin. Entonces, por este motivo, los productores que se creen muy intelectuales, que intelectuales no tienen nada, vienen preparando un montón de proyectos, aunque muchos de estos están plagados de problemas, cosa que tampoco me sorprende, porque si el Hollywood como tal tiene problemas, imagínate el querer crear una adaptación de videojuegos, pues tiene el doble de problemas, y más aún sumándole que no saben ni qué están adaptando. Entonces, el doble de problemas, el doble de complicado, pero ellos creen que con eso pueden hacer lana. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Así que tenemos Chismorrongo. Vamos. Iniciamos con Death Stranding, que de hecho acaba de actualizar la información. Yo ya había escrito esto, y salió Kojima a decir cosas nuevas del proyecto, ¿no? Que ahorita las comentamos. Si bien el juego no es que haya sido el gran hit, porque la verdad, no lo fue. Se esperaba mucho. Visualmente está padre, ¿no? Pero es como siempre lo que hace Kojima, ¿no? La narrativa está bien padre, pero el juego es como de qué pedo, ¿no? El juego siempre es deficiente, güey. Como en Metal Gear, ¿no? O sea, no es el mejor gameplay. Y en este que era como ser un pinche repartidor, terrible, güey. ¿A quién se le ocurrió esto? Pero bueno, hacer una película puede resultar bien, porque lo interesante de este título era el aspecto narrativo, cinematográfico, etc. Que es lo que creo que respaldaba el juego. Pero bueno, no ha avanzado nada, pero hace, no sé, un día salió Kojima a decir que el proyecto sigue adelante y que probablemente él se encargue de hacerlo. Él nunca ha hecho una película en su vida. Ha hecho juegos. Y ni él los hace, porque quizás usted lo sepa o no. Él nomás va y les dice qué es lo que quiere y otras personas lo hacen por él. Él no es programador. Bueno, quizás programó en algún momento. Pero hace mucho. O sea, esto lo hacen terceros. O sea, él comanda un grupo de programadores. Y les dice, quiero que quede así, quiero que sea así, quiero que se vea así. Y él va y supervisa lo que él, como él quiere que se vea y se haga y listo. Pero él no hace nada. O sea, él nomás les dice. Y esto no es algo diferente en videojuegos. También en cine pasa. O sea, todas las películas de Michael Bay son hechas así. Él no hace nada. Y también las de este otro director que se acaba de ganar el Oscar por Oppenheimer. ¿Cómo se llama el director este, cabrón? Se me olvidó el nombre de ese director. Pero bueno, el chiste es que Kojima va a hacer esta película. Pero creo que será algo parecido como lo que les digo. Que él dirá cómo quiere que se firme, cómo quiere que se vea las escenas. Y al final editará a alguien más por él. Y él se llevará el crédito de todo. Así es. Y esto pasa mucho, debo decirlo. Pero bueno, de que viene bien, eso sí les voy a decir. No sé si deberían poner a Norman Reedus. Si no, qué chiste tendría. Pero bueno, Ghost of Tsushima es otro proyecto. Que la verdad, este sí fue un hit. O sea, cuando salió, pues no había nada de juegos buenos. Entonces sale esta madre y pega. De la mano de Sony. Ya están trabajando la secuela desde hace mucho tiempo. Pero se supone que este juego iba a tener una película. Tampoco es que las películas o adaptaciones de esta índole se hagan tan rápido. De hecho, tardan años. Pero bueno, hay un pequeño conflicto. Esto lo va a hacer Sony Pictures. Y luego Sony Pictures está comandada por un montón de gente sin cerebro. Entonces no sé qué va a pasar. No sé quién la va a dirigir. No sé quién la va a usar. Tienen ya un actor que salió en la última de G.I. Joe. Que creo que es buen actor y le va al personaje. Se dice que la van a producir en 2025. Pero pues no hay nada nuevo. Lo que me preocupa es que va a ser producida Sony junto con la compañía de Aviarat. Los mismos que nos acaban de entregar el grandiosísimo Bodrio de Borderlands. Entonces, madres, cabrón. A ver qué pasa. Tampoco es que sea muy complicado. Este güey es un samurái que parte madres como en el juego. Entonces no está tan, tan difícil. Y es agarrar ciertas cosas del juego. Que el juego tiene una fotografía muy bonita. Si eso es lo que logran copiar, pues ahí puede avanzar. Y este actor, que no sé su nombre, no me acuerdo. Si no está viendo la pantalla, pues bueno, es un actor. Yo le digo el Robert Pattinson japonés. Porque es igualito a Pattinson con rasgos japoneses. Pero bueno, este güey es buen actor. Entonces yo creo que podría quedar bien. Vamos a ver cómo avanza esto. Pero es lo que se sabe. Pero ahí viene. Después tenemos a Metal Gear Solid. Sí, otro proyecto de Kojima. Aunque ya no es de Kojima. Porque le pertenece a Konami. Ya se había anunciado hace un madral. Está en el limbo infinito. Y parece que no va a salir de ahí pronto. Lo cual me parece lamentable. Porque tiene muchísimo potencial la franquicia. El director seleccionado, que es el Johan Bogerts. Que es el que se encargó de Skull Island. Y de... Ahorita hizo Gundam, que está increíble. Es talentoso. Está muy joven el güey. Está súper chaval. Y pero tiene muy buen ojo. O sea, es un güey que tiene... Que sí sabe de esto. Porque es un güey que creció jugando videojuegos. Es gamer y todo. Entonces el güey sabe. Sabe cómo hacer esto. Y estudió dirección. Y es rico, es millonario, es hijo de papi. Entonces puede hacerla. El problema es que... Pues se junta el dinero. Porque esto no es barato. Una película de Metal Gear. Aunque la quieres hacer con 50... No creo que salga. No creo. Necesitaría más dinero. Y ese es creo que el gran conflicto de esto. Que te suelten 100 millones es un pedo. Porque si no funciona... O sea, la rechinga todo el dinero. Es porque sumanle que todavía se le tiene que invertir marketing. Pero bueno, a ver qué pasa. Ojalá que se haga. O sea, tiene todo para ser un madrazo. Es una gran franquicia. Tiene mucho potencial. Pero pues está en chino. Y luego tenemos... Que este me habían preguntado hace poquito. The God of War. Que también es una situación complicada. Pasó de una compañía a otra. A otra. Entonces no sé. Y miren, estaba en Universal. Se brincó a Sony Pictures. Y ahora se brincó a Prime Video Amazon con MGM Studios. Que son los que están ahorita con el proyecto. Lo quieren concretar. Pero viendo los resultados que tienen con otros shows. O con otros proyectos como Rings of Power. Que le invirtieron tanto dinero. Y los resultados son nulos. Es difícil decir. Vamos a hacer otra vez esto, cabrón. Si es como decir. No wey. Pues ni madres. Lo peor es que. No hay protagonista. Quería nada. Este. Que ahorita está bien delgado. Este y Bautista. Ya no puede hacer créditos. La Roca. Menos. The Roca. Dwayne Johnson. No. Y no sé. Necesitan a alguien mamado. Grandote. Fuerte. Que le guste el personaje. Que le vaya bien. Puede ser Alan Richardson. Que es ahorita el único. Que se me llega a la mente. Que está mamadísimo. Pero pues. Ya está en Richard. Ni moca. Está otra cosa. No lo sé. Chiste es que está en pedos esto. O sea. No puede avanzar. Porque no hay para dónde. Todavía puede tardar años. En concretarse. Capaz de que llega ya hasta la otra. Va a salir nuevo juego. Para Play 6. Entonces. Quizás llega hasta el otro juego. Y todavía ni tenemos esto. Que salió. Que se supone que se basa. En este juego. Que salió en Play 4. Imagínate. A ver qué pasa. No me gustaría la verdad. Dwayne Johnson. ¿A quién les gustaría? La verdad. Que sea. Viable. No me salgan con Undertaker. Cabrón. Que ya está viejo y retirado. No mames. Y bueno. Return to Silent Hill. Es otro proyecto. Que en sí es la adaptación de Silent Hill 2. Igual que el remake. Y a pesar de que ya está terminada esta cosa. Ya la terminaron de filmar. Ya pasó postproducción. Hay gente que la ha visto en pruebas. Y dice que es terriblemente mala. Y dice que es terriblemente mala. O al menos. Luce barata. Que para mucha gente. Eso ya es que esté mal. Y sí. Puede ser. Se ve como. Dicen que se ve como Jeepers Creepers. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Como la última Jeepers Creepers. O como la última de Hellboy. Que son primas hermanas. ¿No? Entonces. Si esto se ve igual. Chinga su madre. Pues no sé wey. Pero bueno. Por este motivo. La misma Konami. Que debo decir que es súper mamona. La compañía. Impidió que no saliera este año. Para que no afectara las ventas del remake de Silent Hill 2. Que pues va muy bien. Y el juego de Silent Hill 2 remake se ve bien. Aún no lo juego. Ya hasta que lo juegue. Podré decir si está bueno. Pero. Pues pinta bien. Bien. Pero esto no. O sea. Ves las filmaciones. Ves la película. Y dices. Tu madre. Se ve como de dos varos. ¿No? Así es. No es que la primera. Que se hizo hace mucho tiempo. Con el mismo director francés. Haya sido también una mega ultra producción. La verdad no. Estaba padre. Pero tampoco fue una gran producción. Entonces esta es como del mismo tipo. Yo no sé que esperaba la gente. Pues no sé. Nunca se invirtió tanto. Claro. ¿No? Y es el mismo director. Así que no esperes tanto. Cambio. A ver qué pasa. Pero hasta ahorita está en el limbo. Igual esto puede cambiar tras el estreno de Silent Hill 2. Y bueno. Tenemos después Pac-Man. Que sí. Sigue en desarrollo. Aunque por suerte no es un live action. Es una animación CGI. Y hay algo muy curioso. Esto es una actualización. Se tuvo que comenzar casi desde cero. Porque iban en una muy mala dirección. Con conceptos muy terribles. Pésimos. Chistes malos. Y les dicen. No. Miren lo que acaba de funcionar bien. Y es esto. Y es la película de Super Mario Bros. O sea. Super Mario Bros. Y dicen. Ay cabrón. Está bien bonita. Cabrón. Está re bonita. Es decir cabrón. Quiero que me la copien. Copienla. Clonenla. Hagan un igual cabrón. Entonces ahora. El motivante de este proyecto. Es hacer una copia de Super Mario Bros. En la película. Con una calidad incluso visual similar. Que es dificilísimo. Esa calidad visual que otorgaron los de Illumination. Que es un equipo francés. Que bueno. Tienen distintos equipos de animación. Pero la base es francesa. Son un madral de gente. Y no descansan ni duermen cabrón. O sea. Esa calidad visual está increíblemente bien hecha. No sé si otro estudio pueda lograrlo igual. No lo sé Rick. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Todo va a tardar esto. No creo que llegue hasta el 2026. 2027. Y después tenemos Days Gone. Que este también es otro proyecto. Que yo digo. Neta. Ya déjenlo morir. Sí. El juego tampoco es que haya sido un gran hit. Ándale. Hist cabrón. Un gran hit. O sea. Vendió. Pero no lo suficiente. Para obtener una secuela. Por lo cual harí. ¿Por qué harías una película? No. Es lo que yo me pregunto. Pero bueno. El proyecto sigue en pie. De la mano de Sony. Ay. Con razón. Todo tiene sentido. Sony Pictures está delante de esto. Cabrón. Quien. Pues pretende realizarlo. Pues con muy poco dinero. Obviamente. Para ver si es chiclipea. Cabrón. O sea. Igual y esto funciona de alguna manera. Es otro concepto de zombies. Entonces puede pegar. ¿No? Así que estamos ante otra. Welcome. Tú la chingueña. Ja 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 ja. Welcome. Tú la chingueña. Es otra. Welcome. The Raccoon City. Va a ser la misma mamada. Va a ser algo barato. Va a ser algo pitero. De dos pesos. A ver si alguien la ve. Yo no la haría. Pero vamos a ver si a ellos les funciona. La verdad. Ni el juego es bueno. A ver qué pasa. Después tenemos. Chingoncísima la trama. The Sims. Que. Esta. Yo es de las que decía. Nunca la van a hacer. Y ahora van frutiza. Ya la van a filmar el siguiente año. Güey. O sea. Me suena bobo el concepto de hacer. Esto. Pero ahí les va lo que van a hacer. Acabo de. De leer el borrador del guión que van a hacer. Y le quieren dar el típico. Estilo. Existencialista. Existencialista. Al proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes creen que son reales. No. Es como una alegoría a la vida. En la que. O en lo que estamos nosotros. Que muchos científicos dicen que también estamos en una recreación. Puede ser posible. Entonces. Este Sims es lo mismo. Que también lo hizo. En su momento. Sepp Rogan con. Con la. Esa de la. La fiesta de las hachichas. ¿No? Que también es una alegoría a la vida real. ¿No? Que. Que las. Las. Las comidas se creen reales. Que tienen vida. Y aquí van a hacer lo mismo. En Sims. ¿No? Y ya se confirmó. Que Margot Robbie. Quien es también productora. Porque todos hace bajo su misma compañía productora. También va a protagonizarla. Se suponía que no. Porque. Pues se iba a dar un descanso. Después de lo de Barbie. Y esto. Pero como no va a avanzar el proyecto de Barbie. Dijo. Pues si la hago cabrón. A huevo que la hago. Y la va a estar produciendo con. Con MGM Studios. Es decir Amazon. Y la van a grabar en 2025. Para estrenarla en 2026. Nunca me han gustado los Sims. Me parece algo. Tedioso. O sea. Un personaje. Tener que vivir la vida del personaje. O sea. Me parece como. Como burdo. Pero bueno. Cuestión de gustos. En el caso de la película. Pues tampoco es que se me antoje. Pero vamos a ver. Igual el chicle y les pegas. Y les funciona la porquería de Barbie. En fin. Después tenemos. Tomb Raider. Que aquí hay algo curioso. Está en camino. Una serie animada. La de Netflix. Que se ve de la re chingada. Como Martin Mystery. Viene una serie de Amazon. Hecha. Súper. Progre. Inclusiva. Y la chinga. ¿No? Y. Esto no es todo. Viene esta película también. Live action. También. Que es. Como otro nuevo proyecto. Un nuevo reinicio. De la mano. De quien creen. A The Arad. Pinche Arad. No tiene nada que hacer. Más que arrancarse. Rascarse los waffles. Cabrón. Y ahora hacer películas malas. De videojuegos. ¿Quién va a buscar entregar una historia? Que esto me parece raro. Y fuera de sentido. River Arr. Tomb Raider. Nunca. Si no es Resident. Cabrón. Nunca ha sido así. Como de. Ay no mames. Volando cabeza. Ves. No. Nunca. ¿No? Digo. El último juego tenía. De que Lara gritaba. Eh. Eh. La Lara siempre gritaba. Pujaba todo el juego. En los últimos juegos. Si es lo que quiere Sabiarat. Pues quizás funcione. Ja ja ja. Y no funcione. Entonces quiere hacer una versión. De Tomb Raider. Raider R. ¿No? Para mostrar otro punto de vista del personaje. Que realmente. Pues nunca se ha mostrado. Porque pues. Pues el personaje no es así. Necesariamente esto no es una buena idea. Porque de repente la gente cree que todo lo que es Raider R. Pues es buena idea. No. Hay que saber discernirlo. Hay que saber identificar. Calidades. Y porque tenga violencia no quiere decir que va a ser bueno. En fin. Esto va a tardar. Pero si la están haciendo. Y después tenemos. Sí. Un Charter 2. Que la 1 es una porquería. Y yo no entiendo por qué hacen la 2. Aunque esto tiene sentido. Les voy a decir por qué. Ya está en preproducción. Para filmarse el siguiente año. Me refiero a 2025. Esto claro. Una vez que Tom Holland. Concluya el montón de proyectos que tiene en puerta. Que inicia a grabar Spider-Man 4 en enero. Después Avengers Dooms. Day en mayo. Y Daredevil por ahí también. Y así se va a seguir. Y por qué hacer esta película tan pegado al otro. Porque Sony sabe. Que aunque sea una basura. Sea un pinche bodrio. La van a ver. Por el gancho de popularidad. Que va a ganar este actor. Por todos los proyectos antes mencionados. Estos pendejos no son. Se llama colgarte. Este cabrón. Y si. De repente funciona. Dices. Ah. Este cabrón es el Spider-Man. Pues hay que ver esta otra película. Donde él también sale. Y así es como funciona. Según el cerebro de Hollywood. Y si. De repente así pega. De hecho hay gente. Que todavía. Debería no pasar. Pero pasa. Que va al cine. Y dice. No sé qué voy a ver. Vengo a ver qué hay. Y yo. Madre santísima. Pues si no estamos en el juego de la oca. Cabrón. Uno debe ir al cine. Para verlo. Algo que valga la pena. No a ver qué cae. Cabrón. ¿No? Pero sí pasa. De repente pasa. Pero bueno. Usted qué opina al respecto. ¿Cuál de estos proyectos creen que funcione? Ah. Difícil. Difícil. Difícil de saber. La verdad. Están todos horribles. Pero. Vamos a ver. Uno que otro funcionará. Porque es. También les voy a decir algo. Existe la suerte. Y a veces. Hay determinados proyectos. Proyectos. Perdón. Que aunque sean terriblemente malos. Que sean una basura. Si llegan en el momento correcto. Que no hay ningún otro estreno en competencia. O es una temporada donde hay dinerito. O ve tu chingado a saber por qué. Y les va bien. O sea. Esto es un volado. ¿Creen que Hollywood debería tener mejores ideas. O al menos mejores creativos? Claro. Deberían. A estas alturas. Tener mejor. Este. Supervisores de calidad. Supervisoras de proyectos. Creativos. Y no depender nada más de la mente de los productores. Que son hijos de papi juniors. Que son abuela de pendejos. Que no saben qué hacer. Y no más quieren agarrar otras cosas. Como estos proyectos. De videojuegos. Para intentar hacer dinero. Aunque no saben si le van a funcionar o no. Porque ni siquiera los conocen. Solamente tienen la idea de que son populares. Entonces. Pues no mames. O sea. Esto es como de. No saben qué están haciendo. Pero bueno. Eso es muy. Muy común que pase. Pero bueno. A ver qué pasa con God of War. Que también no está avanzando nada. Entonces. Pues a ver. Igual y chiste. Cambia. Puede pasar. Que de repente. Se haga de la nada. Vamos a ver. En fin. Usted díganme su opinión. Cuéntame al respecto. De todo esto. Aquí en los comentarios. Y vámonos. Pues al siguiente. Chismorrongo. Vámonos. ¿Cómo serán? En Hollywood. Sí. Hollywood sin ideas. Bueno. Hollywood general. Siempre van a citar de los actores. Alguien. Alguien me comentó. En el último video. Entonces. Si es tan culera. ¿Por qué la contratan? Y así de. Pam. Pam. Face. ¿No? Así de. No mames. Lo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque el actor. Hay gente. El actor. Actriz. Aunque sea mamona. Aunque sea lo que quieras. Tiene. Tiene fans. Tiene seguidores. Y necesito yo. Para mi proyecto mediocre. O como sea. Que la gente también venga. Y ellos ya tienen. Un público que los admira. Entonces. Si yo los pongo. Van a venir a ver mi chingadera. Que haga. Simplemente. Por su bonita cara. Entonces. Por eso. Hay que soportarlos. ¿No? Hay que soportar los difíciles. Que son complicados. Para trabajar. Porque. Pues ya te garantizan. Por lo menos. Una taquilla. ¿No? Es algo también. Como lo que hacen. En los Star Talents. ¿No? No los ponen. Porque sean talentosos. Simpáticos. Bueno. No. Los ponen. Por su número de seguidores. No por talentos. ¿No? Para intentar. Atraer a su público. A tu proyecto. Que probablemente. Es una basura. Y por eso. Los estás poniendo a ellos. ¿Verdad? Yo. Esto para mí. Me parece muy fácil. De entender. Pero veo que la gente. No lo capta. Pero bueno. Vamos a hablar de la segunda tanda de fichitas. De este 2024. Ya hablamos en otro video previo. Lo puedo buscar aquí en el canal. De las anteriores. Ahora tenemos otros. Que siguen intentando. Pues conseguir chamba. Pero pues. Se sabe que no lo consiguen. Pues porque son complicados. Así es. Iniciamos con. Bill Murray. Que debo decirle. Que este güey siempre ha sido insoportable. Siempre. No entiendo por qué. No sé si venga. Supongo que venía de familia rica. Porque siempre tuvo muchos proyectos. Sin sentido. Debo decirlo. Pero. Este estatus. De difícil. Complicado. Mamila. Siempre lo ha tenido. Este es como el actor. Que lo han soportado siempre. Porque siempre ha traído determinado público a taquilla. O eso pasaba. Por eso lo llevaban a diversos proyectos. Porque él traía público. Siempre ha sido muy complicado. Abusivo. Mano larga. Cabrón. Por así decirlo. Entonces. Es alguien muy complicado. En el último proyecto en el que estuvo. Tuvo que ser cancelado. Porque este güey fue muy grosero. Con una de las actrices que estaba trabajando. Y hay. Híjole. Si le buscas. Si le rascas. Encontrarás mil cosas de él. Que molestaba a mujeres. Las. Mano larga. Etc. Entonces. Es una super fichita. Y por eso ya nadie quiere trabajar con él. También es un señor grande. Entonces. Pues tampoco es que pueda trabajar en muchas cosas hoy en día. Pero bueno. Fichita. Y sigue buscando chambas. Eso sí les voy a decir. Y bueno. Tenemos a Lindsay Lohan. Que sí. Aunque estuvo en el limbo. Por muchos años. No hizo nada. Se puso. Ahorita está guapa cabrón. O sea. No sé con quién. Fue. Yo con el mismo. Este. Cirujano de. Cristina Aguilera. Pero se ve bien. O sea. Cristina Aguilera se ve como que hizo un pacto con Satanás. Cristina Aguilera se ve increíble cabrón. Antes estaba toda. Estaba gorda. Y ahora está increíble. Y Lindsay de repente. De estar horrible. Ahora se ve increíble. Pero bueno. Regresó. Hizo varios proyectos con Netflix. ¿Se acuerdan? Horribles. Y. Uno diría. Bueno. Ya había cambiado su forma de ser. Ya de ser buena gente. Ya de ser. Ni madres. Sigue teniendo la misma forma que tenía en el pasado. Siendo insoportable. Complicada. Y ahorita se queda confirmado. Porque acaba de terminar de grabar la nueva película de Freaky Friday. Que es la 2. Y. Pues es un secreto. Pero se sabe. A voces. Que era muy exigente. Muy complicada. Y. Demasiado molesta. En las filmaciones de este proyecto. Hizo pasar muy malos ratos a la producción de Freaky Friday 2. Y no me extraña. ¿No? Porque esta mujer. Pues siempre ha sido muy alzada. Está casada con un príncipe. Árabe. ¿No? Que es millonario. Nada. Nada tonta. O sea. Se fue y se casó con ese cabrón. Y miren que ya se arregló. Otra vez. Se ve. Más o menos guapa. Porque no está. Entonces. Ese cirujano. Es un. Hace milagros. Cabrón. ¿No? El cirujano de la Quilera. Pero bueno. Si creía a usted. Que. 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 El. El. La vida. Te. Te. Enseñaba a cambiar. Pues hay gente que nunca va a cambiar. ¿No? Después tenemos. Hablando de. Que los que no cambian. Edward Norton. Otro de los más complicados de la historia. Sigue. No sé por qué. Intentando conseguir proyectos. Pero nadie quiere trabajar con él. La verdad. No necesita trabajar. Ni tampoco necesita el dinero. Es millonario. Por los papás. Pero bueno. Insiste que él es un buen actor. Que realmente. No siento que lo sea. Que sea malo. Es buen actor. Pero también es insoportable. Es que. Es el típico niño. Que. Insoportable. Hijo de papi. Hijo de mami. Que. A pesar de que sí. Por suerte. Tiene talento. Porque habrá unos que son hijos. Que no tienen talento alguno. Tiene talento. Pero el problema es que. Como siempre ha tenido. Todo a la mano. Y él cree que puede hacer todo. Tan fácil. Como tomando los dedos. Pues cree que puede hacer eso. Con toda la gente. Y no. Es así. Entonces. Pues por eso no. No va a conseguir más chambas. Nunca en la vida. Entonces ahí se va a quedar. Y bueno. Él se empezó a producir sus películas. Pero como que ya se cansó. De invertirse su propio dinero. Y perderlo. Porque nadie iba a verlo. Y bueno. Tenemos después a Mike Myers. Que. Que también es súper mega insoportable. Y mira que tú lo veías en el mundo. Según Wayne. Y decías tú. Wow. Este cabrón ha de ser súper buen pedo. Cabrón. Lo veías en Austin Powers. Y decías. Ah. Este cabrón ha de ser la tolonga. Pero no. Todo lo contrario. Siempre se ha sentido. Más que los demás. Grosero con todos. Prepotente. Cabrón. Y bueno. Recientemente. Casi obtiene luz verde. Para una nueva película de Austin Powers. Estuvo así de cerca. De una nueva película de Austin Powers. De ser producida. Pero de vuelta. Su mal comportamiento. Lo arruinó todo. Yo creo que debe tener dinero de algún lado. Me imagino que de la familia. Por eso. Pues aunque le vaya mal. Pues ahí sigue. ¿No? Pero no necesita la lana. Pero pues sí. El güey. Se asciende todavía la tolonga. Va a regresar como Shrek. Porque bueno. Eso es un hecho. Ya hay contrato y todo. Entonces. Sí va a regresar como Shrek. Pero con otros proyectos. Definitivamente. No. Es una persona. De esas que dices tú. Madres. ¿No? Con este güey mejor. De lejitos. ¿No? Después tenemos a Shia Labov. Que usted lo conoce perfectamente. Que este güey. Pues era Sam. Era Sam. ¿No? En Transformers. Hizo muchas más cosas. Estuvo en Disney. ¿No? Y es de esos actores raros y complicados. Que le faltan 20 tornillos. ¿No? No debería ser complicado. Yo no sé por qué es así de raro. Pero así gente. ¿No? Que le faltan tornillos. ¿No? Se comporta raro. Y luego tiene estas denuncias. De acosos. Y un montón de cosas. Que no me sorprende para nada. Y iba a obtener algunos proyectos nuevos. Hace tiempo. Incluso ya casi con Marvel Studios. Estaba casi a punto. Pero le tenían que hacer exámenes también psicológicos. Y ver si se podía llegar a aclarar los de las denuncias. Para poder trabajar. Se niega a él hacer exámenes psicológicos. Y demás cosas. Y pues queda afuera absolutamente de todo. Creo que sale. Acabo de ver Megalópolis. ¿No? La nueva de este güey. Ay se me ha olvidado el nombre del director. Sale. Sale muy poquito. Pero sí sale. Y es de los pocos que le han dado otra oportunidad. Porque este güey tiene un montón de denuncias. Que no se ha concretado. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? Porque obviamente hizo cosas. Entonces no sé qué va a pasar. Pero aún así. A este director. Francis Ford Coppola. Siempre ha defendido a este tipo de personas. Personas con denuncias. Personas con pasados. Complicados y oscuros. Pasó con el de Jeepers Creepers. Con David. Con el. Con el. ¿Cómo se llamaba ese cabrón? No. No me acuerdo cómo se llamaba el cabrón de Jeepers Creepers. Sabra. No me acuerdo cómo se llamaba. Y lo habían acusado de cosas terribles. Y el güey. El güey lo sacó de la cárcel. El Coppola. Entonces no me sorprende que trabaje con este güey. Que tiene denuncias comprobadas. Y de acosos y de todo. Y este güey. Y lo haya metido a su película. No me extraña para nada. El Coppola. Que es una película. Que es una porquería. Pinche megalópolis. Que porquería de películas. Pero bueno. Entonces dicen que entre los locos. Y abusadores se llevan. Y miren. Ahí está el claro ejemplo. Pero bueno. Hablando de los que vienen de Transformers. ¿No? Megan Fox. Que aunque. Miren. Ella fue tonta. Ella pudo haber sido la gran estrella. Pero por su manera de comportarse. Se arruinó la señorita Fox. Tanto la cara. Cabrón. Como la carrera. No cambia su forma de ser. En su momento se peleó con Michael Bay. Ya después. Años después. Se perdonaron. Pero en su momento. Se pelearon. Y él. La puso en la lista negra. Y la bloqueó. Ahora está intentando regresar. Le han dado oportunidad. Porque no es que no le hayan dado oportunidad. A Megan Fox. Ya tiene dos o tres proyectos nuevos. Pero. Sigue siendo igual de complicada. Que necesidad cabrón. Ahora si que ya es la persona. Me acuerdo. Cuando me. A mi me tocó ir a entrevistar a esta mujer. Y cuando fui. Ni era entrevista. Ni siquiera te le podías acercar. Estabas como en un pinche gallinero cabrón. Y ella estaba como a 150 metros. De distancia. Entonces dije. Mamá. Dije. Desde entonces no vuelvo a ir a ningún. A ningún evento. Donde te digan que vas a. Conocer al actor. A la actriz. Hay unos que son más. Más accesibles. Y ella. No lo era. Eso me quedó muy claro. ¿No? A 150 metros. Y tú como en un gallinero encerrado. O sea. Qué necesidad cabrón. Bueno. Lástima. La había buscado en Marvel Studios. Pero cuando ven. Y se enteran de todo. Que no ha cambiado. Que sigue siendo complicadísima. Pues ni modo. ¿No? ¿Saben para qué la querían? Para ser la nueva Mystic. Güey. De los Zetsmen. De los nuevos mutantes. Que están preparando. Que hubiera estado increíble. Megan Fox. Para ser Mystic. ¿No? Pero bueno. Es imposible trabajar con esta mujer. Total. Tenemos a otro de los complicadísimos. Que por algo no me cae bien. Nicolas Cage. Mucha gente dice. Nicolas Cage. Buen actor. No es buen actor. No es buen actor. No es buen actor. Y es insoportable. Es sobrino de Francis Ford Coppola. Nomás porque se cambió el nombre. Es de la misma familia. Y bueno. Parece buena gente. Pero es lo más super insoportable pinche madre del mundo. Cabrón. Por ese motivo. No apareció en Ghost Rider en Death. Como Ghost Rider en Deadpool. Porque. Él quería ser más protagonista. Y exigía un pago alto. Y cosas que no tenían sentido. A ver. Y dijeron. A ver cabrón. Si no me haces un cameo. Y te queremos ahí. Porque. Pues tú fuiste este personaje. No porque. Tengas que sobresalir. Cabrón. Entonces a la chingada. Y mejor buscaron. Imagínate. Para que. El otro cabrón que es Blade. Sea más accesible. Para que Wesley Snipes. Sea más accesible. Imagínate. Cómo es Nicolas Cage. Imagínate. Que Wesley Snipes. Que se puso a los golpes. Con. Con Ryan Reynolds. Y lo aceptó. En esta película. De Deadpool y Wolverine. Imagínate. Cómo es Nicolas Cage. Pobres. De los directoras independientes. Que trabajan con él. Porque él hace puras películas. Independientes. Porque si. Si está en su casa. Se vuelve loco. Entonces este güey. Está haciendo películas. Y películas. Así a lo pendejo. Pero pobres. De los. De los directores. Que lo contratan. Porque tienen que aguantar. Este cabrón. Que es insoportable. ¿No? De los más difíciles. De trabajar. Pobrecitos. Cabrón. Pero por eso. No lo ves en nada. En nada relevante. Porque si. Viste cabrón. Es muy muy complicado. Y bueno. Tenemos también a Eddie Murphy. Hablando de. ¿No? Otro más del club de los insoportables. Que este. Siempre ha sido así. Muchos años. ¿Por qué no lo viste en nada? Porque nadie lo aguantaba. Cabrón. Aparte de que lo descubrieron ahí. Con la. Con la chica que tenía. Macán y todo. ¿No? Siempre se ha creído una gran estrella. Que no digo que no tenga talento. Claro que lo tiene. Pero siempre ha sido. Mal vibroso. Complicado. Abusivo. Etc. ¿No? Por eso nadie lo quiere contratar. Los últimos proyectos. En los que ha aparecido. Que ha regresado. Es porque han sido. Refritos. De sus clásicos. Y también. Él ha sido. Ha estado como coproductor. O sea. Él mismo ha pagado. Para él regresar. ¿Entiendes? No es que alguien más. Lo haya contratado. Porque valía la pena. Que él volviera. La verdad. No. Y aún así. Todos la pasaron. De la chingada. En esta última película. De. Axel Foy. Del policía de Beverly Hills. Que no está. Tan tan mal. Pero. Se dice. Que la. Todos los. Los compañeros de trabajo. Con él. Todos estuvieron así de. No mames. Que. Que pedo aguantar. Este cabrón. Que se cree. Pues la tolonga. ¿No? Y eso está terrible. Pero bueno. Así pasa. ¿No? Esos actores. Que son insoporables. Infumables. ¿No? Después tenemos a otro. Que es Charlie Shinka. Que también es otra. Fichit. No. Fichita. Fichita le queda corto. ¿No? Estaba a punto. De concretarse el regreso. De Two and a Half Men. Ya era un hecho. Porque se. Se peleó. Se acuerdan. Con Chuck Lorre. Que era el productor. Y. Se le. Que pendejo. ¿No? Porque le pagaban. Dos millones de dólares. Por capítulo. ¿No? A eso le hay que estar. Tan pendejo. Como. Para que. Te pelearas. Con. Con el creador. Que te está pagando. Tanto dinero. Por un producto. Tan deficiente. Pero bueno. Y te peleas con él. O sea. Es que es ser pendejo. Ahora ya se arreglaron. Ya se disculpó. De rodillas. Casi. ¿No? El problema. Es que su comportamiento. De él no cambia. Pues sigue siendo borrachote. Y de todo. Y demás cosas. Es muy loco. Es muy imprudente. Muy llevadito. Tiene muy poco respeto. Por su trabajo. O sea. Le vale madre. Si llega o no llega. Así que. Ahora si queda claro. Que no todos. Aprenden la lección. ¿No? Pues es un viejo lobo de mar. Este wey. Hace unas fiestotas. Locas. Cabrón. Pero mal pedo. Porque. Pues si. Si no. Ni para qué les cuento. Lo de lo que está saliendo. De P. Diris. No es nada. No es nada. Con las fiestas. Que hacía este cabrón. Solo que están haciendo. Mucho ruido al otro wey. Para. Intentar tapar a otros. Que están peores. ¿No? Pero bueno. El caso es que. Este wey. Sí. Imposible. Me hubiera gustado. Ver el regreso de Toon and Half Man. Como debería ser. Pero. Lástima que no. Y bueno. Por último. Tenemos a Jim. Parsons. Sheldon. Hablando de Chuck Lorre. Que también produjo esta cosa. A mí nunca me gustó Big Bang Theory. Me perdonen. Pero. A mí me parece escrito. Pero con las nylon cabrón. ¿No? Horrible. Pero bueno. Que es otro más. De los que tú dices. Ay. Tiene cara de bien buena gente. ¿No? Pinche Sheldon. Ha de ser bien buen pedo. Realmente no lo es. ¿No? Y es que. Viene de una familia multimillonaria. Este wey. Es multimillonario. Por eso hace teatro. Porque luego alguien me dijo. Pero ¿por qué no hablas de lo de Broadway? Todos los de Broadway. Cabrón. Todos son hijos de ricos. Y quien consume Broadway. Son solamente los ricos. Sí puede decir. Pero es para riquillos. Es una mamada. Es como un sub Hollywood. Todavía es peor que Hollywood. Imagínate. Y este wey. Pues sí. Sí canta. Y actúa. Y no digo que no tenga talento. Porque lo tiene. Pero. Él es como. Muy alzado. ¿Sí? No tiene la necesidad. De rebajarse. A nivel de los demás. ¿No? Siempre veía. A todos como menos. Si tú ves la serie. De Riva en Teori. Tú notas el comportamiento. De cómo tratan a Sheldon. Bueno. Al personaje. Y cómo los demás. Son inferiores a él. Ahí se manifiesta. De manera. Supuestamente. Intelectual. ¿No? Y de repente. Lo hacían de manera burda. Que ponían al personaje. Como exagerado. ¿No? De que. Incluso. De ser tan listo. Era tonto. ¿No? Pero. Siempre era como. Más. Más que los demás. Y en la vida real. También. A él le pagaban mucho más. Que a todos los demás. Y la serie se canceló. Porque él ya no quiso seguir. ¿Por qué? Porque no le hace falta la lana. Y porque él es muy alzado. Y eso. Está clarísimo. No necesitas una explicación. Ni ser un gran investigador. Para darte cuenta. De que esto es así. Yo pensé. Que era buena gente. Dije. Bueno. A lo mejor. Solamente está cansado. Porque si no mames. Hacer una serie tantos años. Pues que mamada. ¿No? Así. Ha de ser muy. Muy tedioso. Pero. No nomás es por ello. No lo ha contratado nadie. Nadie. Lo ha contratado. Para hacer nada. Y no es que no tenga talento. Sino porque es. Complicadísimo. De trabajar. Prefieren mejor. No contratarlo. Porque no vale la pena. Pero bueno. ¿Usted qué opina? ¿Creen que está bien. El comportamiento de estos actores? Pues está mal. Pero la verdad. Casi todos. Los que dije aquí. Todos son hijos de papi. Todos son juniors. Y son actores. Porque vienen de familias ricas. Esto es una costumbre. Que siempre ha sido así. Desde toda la vida. Ha tenido sus talentos nuevos. Que vienen de hijos. De más gente inversionista. De Hollywood. O millonarios. Ajenos a Hollywood. Pero. Que meten a sus hijos. A que se conviertan en actores. Es algo muy. Pero muy común. ¿Creen que muchos son así. Porque tienen dinero? Pues yo creo. Pues sí. Es la explicación más. Lógica de todas. Incluso algunos ni estudian. O sea. Por lo menos este güey se estudió. Pero hay unos. Hijos de papi. Juniors. Que ni siquiera se dieron a la tarea de estudiar. Y. Pues ahí están. Y por eso no tienen ni la idea. De lo que hacen a veces. O. Si no son actores. Son productores. ¿No? Sí. También existe ese otro lado de la moneda. No. Hay gente que no tiene talento. Como Aviarat. Como. Como muchas productoras. La productora esta. De Star Wars. La productora de Sony. O sea. Todas esas. Todas esas. Que son hijas de papi también. Se meten a la producción. Porque. Intentaron ser actrices. Y no lo hicieron. Pero pues tienen dinero. Y. Y. Y no tienen ni buen gusto. Ni talento. Entonces. Hay unos que. Por un lado de actor. Y por otro lado de productor. ¿No? Cuando eres productor. Es que no tienes talento tampoco. Pero bueno. El chiste. Solo tienes dinero. El chiste es que. Pues este güey así es. ¿No? Y muchos más. Así es este business. Y muchos no lo entienden. Muchos no lo captan. Pero pues aquí está explicado. Más explicado que esto. No puedes encontrarlo. Pero bueno. Usted díganme su opinión. Respecto a todo esto. Cuénteme. Sobre de si había notado usted. O que estos eran complicados. O no lo sabía. Díganme en los comentarios. Y vámonos. Pues al siguiente chismorronco. Que es variado. Vámonos. Todo. Así no. Y como sabrán. Vamos directo a la información. Sí. Todo parece indicar que Sony. Sí. Ya seleccionó al director. Zack Greger. Conocido por Barbarian. Para que se encargue de la siguiente entrega. De Resident Evil. La cual. Al parecer. Se va a basar en Resident Evil 7. Sony tiene planes de tres películas. Así que chingas o mal. No sabemos cuál va a ser. Quiere hacer Resident Evil 0. Quiere hacer Resident Evil 4. Y quiere hacer Resident Evil 7. Pero viendo el formato. Que The Barbarian. Si usted no la vio. Que no está tan mal. La película está buena. Es obvio que este director. Lo van a querer para allí. Este director. Hablando de hijos de papi. También es un hijo de papi. Y viene de familia millonaria. Y ahí ponen a los hijos. A que sean directores. O etc. Porque tienen dinero. No sé qué van a hacer. Pero yo tengo entendido. Que este güey. Va a ser la adaptación. De Resident Evil 7. A ver cómo queda. Después tenemos. Que aunque la actriz. Daisy Ridley. Disimula. Porque disimula. Muy bien. Que el proyecto. De su película. Star Wars. Está congelado. Se sabe que. Por ahora. No hay ningún plan. De continuar con dicho proyecto. Debido. Pues al gran fracaso. Que fue de Aco Light. Una porquería. Destacando. Que ambos proyectos. ¿Qué creen? Venían de las mismas mentes creativas. Tiene sentido. Porque tú decías. ¿Por qué chingados. Voy a hacer una película de Rey? Otra. Nomás basada en Rey. ¿Por qué? Hicieron de Aco Light. Super femenino. ¿Qué chingados. Lo iba a ver. Cabrón. Fracasó terrible. ¿No? Y este proyecto. Era realizado. Por el mismo equipo. Tras que fracasa. Ultra. Desde que te rara la chingada. El último proyecto. Pues este. Evidentemente. Sigue el mismo destino. Que qué bueno. Porque no. 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 No queremos esto. Cabrón. Yo no siquiera soy fan de Star Wars. Y me molesta. Por imagínate. Un fan. Ha de estar vuelto loco. Cabrón. Y bueno. Se ve la luz. Que Keanu Reeves. Hablando de Star Wars. Rechazó. Ya en dos ocasiones. Creo que son tres. Ofertas importantes. De parte de Disney. Y de Marvel Studios. Al parecer esto. No se debe el dinero. Porque muchos decían. Ah. Es que pidió más lana. A Keanu. Le importa un bledo el dinero. Lo que le tiene que interesar. Es que conecte con el proyecto. ¿No? Y que. Se sienta libre. De poder hacerlo. Como él quiera. El problema es que. Las compañías. No te ofrecen esto. No. Te quieren obligar. A hacer lo que ellos quieren. Y que tú lo hagas. Entonces. Un contrato forzado. Un personaje. Que Keanu. No siente que conecta. Por eso no lo ha hecho. Esa es la explicación. ¿Se acuerdan que iba a ser Ghost Rider? Él no quiso. Le ofrecieron a otros proyectos. Personajes. No quiso. No le terminó de gustar. Después le ofrecen. En Star Wars. Estrena Aco Light. Los manda. Gracias Keanu. Los mandó a la chinga. De acá. Y le ofrecen ser Dad Revan. Pero el personaje. No le termina de llenar. A Keanu. Los mandó a volar. Esa es la explicación. Ya decía yo. Pero si sonó todo esto. ¿Qué pasó? Ahora que él abre la boca. Pues nos enteramos. Que los mandó a la chingada. Eso está interesante. Yo nunca me lo imaginé. Rechazar a Disney. Solo Keanu. Y bueno. Debido al éxito. De Inside Out 2. Sí. Disney adelantó. El estreno de dos contenidos. Que ya están hechos. De esta franquicia. Ya están prácticamente. Bueno. Casi listos. El primero se llama Dream Productions. O sí. La producción de los sueños. Y es la primera serie. La cual nos va a mostrar los sueños de Ridley. O sea. La niña. La niña protagonista. Y se lleva a cabo. Entre la primera. Y la segunda película. Pero son. No más sus sueños. O sea. Esto no avanza la historia. Del desarrollo. Que nos están presentando las películas. ¿No? El desarrollo de ella. Llega ya este año. ¿No? A la dos le fue increíble. Que yo no sé por qué. A mí me parece mala. Pero es como el casi. El caso que ya les había mencionado. Cuando una película llega en el momento correcto. A cubrir las necesidades. Correctas. Y en ese tiempo. Hay dinerito. Pues ya chingaste. Y Disney. Tuvo toda la suerte. De que eso le pasará. A esta película. Me imagino que también. Las repeticiones del anterior. Hacía morir. Que pasaban en. En Disney Channel. Cuando existía. Beneficieron a esto. ¿No? A la secuela también. Entonces este. A ver qué pasa. No me gusta. La verdad. Esto de que está. A lo último que ha estado haciendo. Pixar. No me ha gustado tanto. Entonces vamos a ver. Y bueno. El otro proyecto. También relacionado con. Con Inside Out. O intensamente. Se llama Win or Lose. O ganas o pierdes. Llegará el siguiente año. Para mi cumpleaños. 19 de febrero del 2025. Y presentará. Una distinta emoción. En cada episodio. Esto está interesante. Cada episodio. Es una emoción distinta. Y son ocho episodios. Episodios diferentes. Todos se interconectan. Pero cada emoción. Está presentada en un episodio. Eso está padre. Y va a ser uno por semana. Pues para alargar el chicle. Del éxito de esto. Si es que funciona. Y la animación. Eso me gusta. Que experimenten cabrón. Cada capítulo. Tiene una animación distinta. Una. Una. ¿Cómo les dije? Una emoción distinta. Y la historia. Aunque se interconecta. Tiene un estilo diferente. Entonces. Eso me parece interesante. Eso. Que experimente. Que saquen cosas así. Que sea fuera de lo común. Esto. Es lo que se debe hacer. Aunque. A veces no funciona. ¿Verdad? Por eso. A veces no experimentan. Pero en fin. Esto. Esta sí me llama la atención. O sea. Esta sí la voy a ver. Porque digo. Bueno. Está interesante. Que no sea lo mismo. Cada episodio. Y bueno. Todo parece indicar. Que la secuela de Predator Prey. Sí. O sea. Prey 2. Estará situada. En la segunda guerra mundial. Por lo cual. No será en sí. Una secuela directa. Como se había pensado. Sino que ya pasaron. Pues. Cientos de años. Claro. Esto aún es un rumor. Porque luego mucha gente. Dice. No se había dicho esto. Y no se había mencionado. Esto otro. Y esto otro. Y sí. Pero a veces son. Como en este caso. Rumores. Que no están 100% comprobados. ¿No? La cosa podría cambiar. ¿Por qué? Porque aún falta tiempo. Para que esto se filme. Y se haría. Hasta finales del 2025. Ahorita. Ya están grabando. Predator. Batlands. Y esa ya se está grabando. Por lo cual. La información que sale. A esa ya no va a cambiar tanto. Que ya les conté en un video. Recientemente. Los detalles de la trama. Que es muy parecida a Prey. Debo decirlo. Entonces. Vamos a ver si este. Presagio. Por así decirlo. Esta información. Se logra cumplir. Con el paso del tiempo. Que estará chingoncísimo. Tener a un Predator. En la segunda guerra mundial. Y bueno. Al parecer. Marvel Studios. Tiene grandes planes. Para el personaje. De Wanda Maximoff. Es decir. Scarlet Witch. Y evidentemente. La actriz Elizabeth Olsen. Pues no solo tendrá. Su propia película. Sino que va a aparecer. En varios spin-offs más. De WandaVision. Que ahorita. Un spin-off de WandaVision. Es saga. All along. ¿No? Y. En. Vision Cuesta. También va a salir. ¿Y qué creen? En las siguientes entregas. De Avengers. Y. En la siguiente saga. De los mutantes. Es decir. Que el personaje. Y la actriz. Van a renovar. Hasta incluso después. Del semi reinicio. Del MCU. Que ya hay varios actores. Que se van a quedar. Creo que eso. Estaría interesante. De comentarlo. En un siguiente video. De todos los actores. Que hasta ahorita. Se sabe que se van a quedar. No todos. Se van a reiniciar muchos. Pero algunos. Si se van a quedar. En el caso. Va a ser ella también. Después tenemos. Que aunque se pensaba. Que las filmaciones. De Fantastic Four. Fear Steps. Así se llama güey. Aunque usted no lo crea. Los cuatro fantásticos. Primeros pasos. Se suena. Don't stop. Believe. Si suena así. Como la ciudad mamón güey. Fear Steps. Yo pensé. Que ya habían terminado. Porque dije. Ya se fueron de Londres güey. Ya acabaron. No. Parece que se vinieron acá. A Atlanta. Si. No a Mexicamburros. Atlanta. Que es. La otra locación. Que utiliza. Marvel Studios. Porque no pagan impuestos. Y ya están acá. En Atlanta. ¿No? Este. Cosa. No sé si ya les habían avisado. Este cambio de. De sede. Pues complica. Mucho a los actores. Porque bueno. Ya está radicando. Todo el tiempo. En Londres. Ahora mudarte a Estados Unidos. Pues imagínate. Los planes que ellos tenían. Creo que el actor. Que es este. Ay. Se me olvidó el nombre del actor. Que es la. Que es Human Torch. Joseph Quinn. Tenía una expo en Londres. Y ya no fue. Porque. Pues ya están. Ya está acá en Estados Unidos. Entonces. Pues no se puede. ¿No? Lástima. ¿No? Pero bueno. Tienen que hacer sus cambios de agenda. Me imagino que les debían haber avisado con más tiempo. ¿No? Supongo. Pero bueno. El chiste es que ahí va. Espero que esto quede bien. Esperemos que sí. Y bueno. Marvel Studios planea hacer campaña. Para los premios Oscar. Con la película de Deadpool and Wolverine. O sea. ¿Por qué chingados? El problema es que. La verdad. ¿Qué posibilidades tiene de esto? No es una película que. Que tenga. Un nivel de producción. De Oscar. O un nivel actoral. Sobresaliente. Realmente no. Ni en narrativa menos. Cabrón. ¿Qué? ¿Qué están buscando? Se me parece. Me parece una pendejada. Obviamente. Lo hacen también. Para llamar ruido de su película. Esto cuesta dinero. Porque querer entrar a promocionarte. O hacer campaña. Cuesta dinero. O sea. No es gratis. Cuesta dinero. Entonces. Pues no sé. Quieren nominaciones para Hugh Jackman. Para Ryan Reynolds. Y a mí me parece que están muy. Muy equivocados. Pero yo. Creo. Que lo hacen también. Como para hacer ruido. ¿No? Como para que digas. Ah. Mira. Esta película también estuvo considerada para Oscar. Aunque no tenga nada que hacer allí. Porque la verdad. Nada. Tiene que hacer. No es un producto. Que tenga un nivel de calidad. De Oscars. Es un. Es un producto de entretenimiento. Nada más. No de Oscars. Pero en fin. Búsquenle. A ver si. Si. Chicle y pega. Y bueno. Todo parece indicar que Disney. Hablando de. Se arrepintió de haber eliminado. Sus canales de cable. Que eso. ¿Se acuerdan? Que se los dije. Que lo iba a hacer. Y lo hicieron. No debieron haberlo hecho. Por lo cual. Va a regresar en 2025. Con un nuevo canal. Donde va a presentar. Todas sus películas. De Marvel. Star Wars. Indiana Jones. Y más. Producciones importantes. A parecer esto. Hacía. Que más gente. Con menos posibilidades. Económicas. Viera sus proyectos. Y siguiera. Viendo los nuevos. Apenas te diste cuenta. Disney. Tú tenías la maquinaria. Disney tenía algo. Que se le llamaba. En los noventas. La maquinaria. Porque te bombardeaba. Por todos lados. De contenido de ellos. En sus canales. Todo el día. Pasaban comerciales. De las películas. Que venían. En radio. Hacían lo mismo. Y todavía. Cubrían internet. Dejaron todo. Por el streaming. Y ahora se dan cuenta. Que pues la gente. Que no paga. Su pinche streaming. Pues no se enteran. Ni de madres. De lo que está pasando. Ni se interesan. En ver los contenidos. Porque no están siendo gratis. Pues sorpresa. Vamos a regresar. A poner este contenido. Pues relativamente gratis. Para que. La gente. Siga consumiendo. Todo lo demás. Que va saliendo. Ah. Lo interesante. Es que lo van a hacer en línea. O sea. Este canal. No sé si lo van a soltar. En YouTube. O no sé si lo van a soltar. En streaming gratis. O no sé. Si lo van a ofrecer. A las cadenas de cable. Gratis. O en un trato. Pero. De que viene. Viene. Y eso es como para. De vuelta. Y hacer su maquinaria. Pero bueno. ¿Este qué opina? ¿Creen que es una buena idea. Que Marvel busque los Oscars? Es un desperdicio de dinero. Aunque yo lo entiendo. Que a manera de promoción. Pues lo estén haciendo. ¿No? No tiene posibilidades de nada. Pero hagámoslo. ¿Creen que Disney nunca debió eliminar sus canales? Es que la verdad era costoso. Ellos perdían dinero. No ganaban. Ya salían perdiendo dinero. Y tener los canales era estar invirtiéndole. Ya no ganaban. Le perdían. Y era invertir lana. Invertir lana. Invertir lana. Que sí se veía. Quizás ellos no lo notaban en ese momento. Pero sí se veía reflejado en su taquilla. ¿No? Y en sus. Y en las compras de productos. ¿No? Pero. No sé. Bueno. Fue el tiempo de Bob Chapek. ¿No? Que usted es el pendejo que ha sido un de Disney. Entonces. Ahora están diciendo. ¿Qué pasó cabrón? ¿Por qué no tenemos el mismo consumo de antes? ¿Por qué no están los canales? Entonces ahora vamos a regresar. No quiere decir que va a regresar el radio Disney. No va a regresar. Pero bueno. Van a regresar un canal con todos estos contenidos. Y creo que eso sí les va a ayudar. ¿No? Pero bueno. Pues aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto. Lo comentado aquí. Díganme qué opinan sobre las películas de videojuegos que vienen. ¿Cuál de estas les llama la atención? ¿Creen que resulte bien la nueva Silent Hill? La película. ¿O la serie de God of War? Que no tiene pinta de buena de nada. No avanza nada. ¿Qué opinan de los actores complicados? ¿Ya se lo sabían todos estos? Quizás sí. Quizás no. Y las noticias rápidas que también estuvieron bien sabrosas. Usted díganme la opinión de todo. 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 ¿Qué chichotas tiene? ¿Qué chichotas tiene Megan Fox? Aquí. En los respectivos. Comentarios. Se han escrito pues el pinche Pac-Man de la película. Ay. Qué horrible está. Se les va a aparecer la noche por debajo de la cama y les bájala a las patas. Mejor suscríbete. Activa. Activa. Activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal. No hay videos todos los días. Hay de vez en cuando. Pero usted tenga siempre la campana activada para que la avise cuando hay un video nuevo. Si usted le gustó el contenido pues denos un like. Compártalo con todos los amigos. Con todos sus compañeros del trabajo. Con todos los de la escuela. Con todos sus grupos y con todas sus redes para que podamos seguir haciendo contenido en este canal. También pues ayúdenos. Deje sus comentarios. Vea los videos completos. Compártalo. Se le agradece a todos los que se hacen miembros del canal. Se le agradece a todos los que nos dan sus comentarios con donaciones. A lo que sea que usted nos pueda apoyar. Esto ayuda a que este canal pueda seguir existiendo. ¿Verdad, Tils? Claro que sí. Usted apóyenos. Denos todas las donaciones posibles. Porque de esta manera así podremos seguir creando contenido todo el tiempo. Porque yo sé que a usted le encanta. Y le gusta. Todo. ¡Tils! Todo lo que hacemos en este canal. Entonces. Pues usted apóyenos. Porque si no lo hace. Se va a morir. ¡Tils! ¡No! ¿Por qué lo dice? Así sale en el... Si no lo entiendes la referencia es que no tiene escultura. Pero es de Malcom. Ah, sí. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pues habrá gente que no lo entiende. No. Gente que... Pendeja. ¡Tils! Bueno, el chiste es que está apóyenos para que esto pueda seguir existiendo. Y para que le pueda seguir mentando a la Mouser. ¡Tils! Y bueno. Le voy a decir un... 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 No es un dicho. Le voy a decir un consejo. Ok. Hulu. Solo tienes uno. Así que cuíratelo mucho. No se lo prestes a nadie. Guárdalos tu tesorito. Así como la... Voy a bailar. Sabesito. ¡Tils! La tesorito. ¿Cómo crees que llegó tan lejos? Ah, ¿tú crees que por güera y por pirueta? ¡Tils! ¡Tils! No, pues porque... Supo da el tesoro. Así tiene que ser. Usted tiene un tesoro. Por atrás y por delante. ¡Tils! ¡Tils! Y entonces... Pues usted... Sabe a quién se lo va a dar. ¿Eh? No se ve a pendejo. ¡Tils! ¡Tils! Entonces... Pues usted aprovechalo. ¿Cómo creen que llegó toda esa gente que no es rica al Hollywood? ¿A centones, cabrón? ¡Tils! Sí. A puro centón power. Entonces... Pues usted puede llegar lejos. Solo hay que saber a quién darla. ¡Tils! ¡Tils! Ya, ven tú. Ya, ya. Me voy, pues. ¡Kill Cray! ¡Adiós! Hay que saber a quién darla. ¡Tils! ¡Tils! Tenemos la sección de los diarios del canal. Usted puede aparecer aquí. Sí. Apoyando al canal. Y todavía tiene esta recompensa de aparecer al final aquí. Esto cuesta bien barato. 3 de 19 pesos. Una versión de 49 pesos. Una opción de 200. Una de 4.99. Y ya hay dos niveles ya más altos para los que ya quieren apoyar más. ¿No? Todos ustedes, ya les dije, aparecen aquí. Tienen envíos exclusivos. Tienen cines. Tienen embóticos especiales. Y en los envíos, el nombre destaca en verde. Que más fácilmente los... Puedo leer, saludar y todo. Todos los envíos son de manera random en la semana. Y el domingo a las 11 en el Tianguis Virtual. Si usted no tiene dinero para apoyar aquí, no hay problema. Puede ver los videos completos, dar like, compartirlos. Nunca los descargue legal. Que eso no nos ayuda. Hasta nos perjudica. El canal vía de las vistas y los anunciantes que le salen. Gracias a ellos existimos. Porque, pues, esto es independiente. Nadie nos da dinero para hacer esto. Literal, todo viene de los patrocinadores que le salen durante los contenidos. Así que véanos siempre de la manera oficial. Desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop. O si no, desde la aplicación oficial. Desde tu compu o la aplicación oficial de tu teléfono de YouTube. ¿No? Así, con eso. Se le agradezco a todos los que nos apoyan. A todos los que, aunque no son miembros del canal. También ven los videos, que los comparten. Se les agradece mucho. Y gracias a su apoyo, pues, podemos seguir haciendo videos. Así que, gracias. Y bueno, le agradecemos a los miembros del nivel más alto del mes. Que es Nobu, que es Ultra Instinto. Tito Alejandro Ruiz, que es Ultra Instinto Bestia. Y Elías, RZ, que es Ultra Instinto Bestia. Gracias por apoyar en estos, los niveles más altos del canal. Gracias. Y bueno, termina aquí el video. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Visita Baraj. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!